. . . . . . . . para los truchos cantando este bebé y los menores están sacando a cualquiera les pregunto un diente a la cara Oye, Yomel, diga que se quiten olla Yomel, que se quiten olla ¿Y por qué tú dices esto? Yomel, tú te lo saco de plata en el pueblo, cállese Ey, ¿no es esto? Oye, el perguero, pero ¿cómo así? jest vos tíelfo En realidad no, eres un árbol Eso mentira, eso de oro todo con diamante Oye, otro has conseguido olla en cuarto Y tú te regalas o tú te��ou ya Tú sabes cómo que te dicen a ti Tú sabes cómo te dicen, yomelh Bandibium premium... Todas has valued dolcados Unj perfectél tegoi y겨 partner